Y vamos a ganar porque, o sea, dejaría de ser yo, pero anoten esa medalla, vamos por otra vez ser campeones del mundo y la presión me la pongo yo. Bueno, mira, ahorita estamos comenzando la parte más fuerte, que es la etapa en la que yo comienzo a definir mi cuerpo, haciendo dos horas de cardiovascular, entrenamiento de pesas aproximadamente de dos horas y media a tres, y la práctica de poses, que no puede faltar. Volvernos a parar en la tarima, híjole, fue un sentimiento encontrado, incluso no me esperaba el impacto de las luces encima de mí, ya conozco esa sensación, pero de alguna manera se te va olvidando por el pasar cotidiano de entrenos nada más, o poses en tu sala, que no es lo mismo que estar en la tarima. Una vez ya comienzo a posar y entro en calor, me recuerdo de quién soy y a qué me dedico, lo disfruté y gracias a Dios me traje un segundo lugar. Esta reactivación de competencia ya hizo que yo entrara otra vez en hambre, la que viene ya no es un juego, no es que el Caribe lo sea, pero sé que en el Arnold llegan muchos de los rivales que yo voy a encontrar en el Mundial. Pues el Mundial va a ser de hecho en España, la logística de las maletas, el viaje, buscar comida, dónde voy a entrenar, todo eso me activa para planear una estrategia rumbo al Mundial, que realmente es la competencia más importante, no viendo de menos los Juegos Centroamericanos, que te cuento, es un evento en el cual puedo hacer historia. Si yo logro la medalla de oro en esta cuarta edición de Juegos Centroamericanos, sería el único atleta de toda la historia de los Juegos que logra cuatro medallas consecutivas en cuatro Juegos Centroamericanos. Bueno, gracias a Dios, fíjate, logré conseguir un patrocinador y parte de los requisitos que él me pide es que gane el Arnold. El patrocinador quiere que lo gane, yo como atleta también quiero ganarlo y el Salvador también merece tener un campeón del Arnold Sport Festival en Europa. El Arnold es un casi equivalente al Mundial, entonces sí sería una gran hazaña regresar con la medalla de oro, no te voy a mentir, ese es el objetivo. Me estoy preparando de hecho para eso, por lo tanto, ya sé que voy a tener que hacer muchos extremos en mi preparación. Los cuales debo de mantener y aprovechar para que un mes y medio después me presenten el Mundial, va a pasar algo bien curioso. Los Juegos los tengo, por decirte algo, el viernes y en el siguiente viernes estoy en el Campeonato Mundial. ¿Es tu objetivo alcanzar el bicampeonato? Fíjate que es bien curiosa la pregunta, alguien me decía, una compañera de físico-culturismo me decía, bueno Yuri, ya te puedes dar por retirado, ya sos campeón del mundo, que más querés. Pero en realidad a veces esas clases de mentalidades nos hacen quedarnos chiquitos, no nos dejan crecer. Yo tengo algunos referentes del culturismo mundial que han logrado, si vos te fijas en su perfil, cinco medallas de oro en campeonatos mundiales, tres en el Arnold. De verdad que llenan su currículum de preseas y logros mundiales. ¿Y por qué no un salvadoreño vos? Obviamente no va a ser fácil, te lo juro. Terminando una preparación, yo me doy mi vacación, comienzo a comer un poquito de otras cosas, dejo el gimnasio en pausa. Cuando vuelvo a retomar, esto cuesta, pero si vieras que muchas veces te quedas pensando, quizás sería el momento de retirarme. Pero ahí es donde te digo yo que entra aquel gusanito del conformismo, de decir, bueno ya logré ser campeón del mundo, quien más lo ha logrado. Creo que ya dejé mi legado y con esto pudiera conformarme. Pero en realidad con esto lo único que voy a dar de mensaje es que con mucho esfuerzo se logra llegar a la cima y luego se acabó. Y la verdad es que ese no es mi objetivo. Mi objetivo es enseñarles que si bien se puede llegar a la cima, se puede mantener. Y yo quiero llenar mi perfil con muchas medallitas de oro de los diferentes años que vengan, si Dios me lo permite. Y si logro mantener una mente fuerte, no es creerse más que los demás, sino es mantener la mente de campeón. Porque un campeón no puede estar pensando en llegar y se acabó o en ir a participar. Un campeón debe pues estar enfocado en ganar, 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 porque ese es el objetivo. Y primero Dios, pues dar un legado de verdad que valga la pena. Fíjate que gracias a Dios, no, me sentía más presionado el año pasado en alcanzar esta medalla de oro que yo venía buscando de qué tiempos. Sé que tengo un compromiso con los salvadoreños, con el deporte, con el físico-culturismo, con mi familia. Pero en realidad, como te decía, ya conocemos el camino. Y como dice Yamil, estamos construyendo el camino del deporte, del físico-culturismo, de los legados que queremos hacer. Pero sí me estoy presionando. Me estoy presionando porque la competencia lo amerita. Y vamos a ganar porque, o sea, dejaría de ser yo, pero anoten esa medalla, anoten ese bicampeonato. Vamos por otra vez ser campeones del mundo, bicampeones del mundo. Y la presión me la pongo yo. Bueno, quizás la parte más difícil, que es la puesta a punto, que yo siempre le llamo abrir las puertas del infierno. Hay una gama de sentimientos, de dolores, de cansancio, que el cuerpo comienza a sentir cuando comienzas a hacer más cardio. Te bajas los carbohidratos, comienzas a practicar las poses, a veces arrastras el cuerpo. Suena la alarma en la mañana y no te querés levantar. Pero cuando ya vas para el campeonato y faltan 10 días, haces una etapa de deshidratación, donde pones tu cuerpo al límite para que la piel se ponga tan delgada y el músculo quede exhibido. Imagínate, llevo 17 años formando mi cuerpo, pero lo logro exhibir en la última etapa. Creo que el nivel de concentración que necesitamos es muy importante. A veces incluso tengo mis bajones de ánimos. Entonces esos bajones eran un día sí, un día no. Y vieras que yuca, poder mantener esa concentración. Porque al igual que yo, mis compañeros atletas que van a participar, están pasando situaciones similares. Y no porque no estén trabajando, sino porque saben que todos estamos trabajando con el único objetivo de llegar al Mundial y ganar. Y enhorabuena, hacer sonar el himno nacional, imagínate, por primera vez en un campeonato mundial. ¡Wow! Hicimos historia y vamos a seguirla haciendo, vamos a seguir construyendo el camino. Y si Dios lo permite, pues, para largo. A la orden.